Hola, muy buenas. Yo soy Francis Cortiz y hoy os quiero hablar sobre el Campeonato de España de Cortadores de Jamón, que fue el anterior domingo, creo que fue el día 5 de febrero, en la localidad más jamonera que hay de España después, que es Guijuelo. Bueno, y me gustaría hablar un poquito de este tema, sobre todo, ya sabéis que ganó Desiderio Sebastián, el cortador extremeño que iba prácticamente representando a la isla de Ibiza. Y según dicen todos los jurados, pues fue muy merecido, hubo unanimidad. Y yo la verdad es que me alegro que sea de esa manera, me alegro por él, por supuesto, y me alegro que sea por unanimidad, que no haya polémica, por supuesto. Pero yo vengo a hablar para que me deis vuestra opinión, porque claro, el concurso fue el domingo y me imagino que muchos de ustedes, muchos de los que seguís este canal, a muchos me los encontré allí, estuvisteis allí y me gustaría preguntaros qué os pareció la organización del evento. Yo voy a dar mi opinión, además la voy a dar porque esta directiva que tenemos últimamente, en los últimos tres o cuatro años, está abierta siempre a la crítica constructiva y en teoría, o a mí me lo han demostrado de esa manera, los comentarios para mejoras siempre los toman en cuenta. Entonces, a mí me gustaría hacer mi comentario, por supuesto, que ya sabéis que los que estuvisteis allí y no se pudo ver nada en el concurso, no se pudo ver absolutamente nada en el concurso. La ubicación de la mesa de los cortadores era en un lado de la carpa que puso el ayuntamiento de Guiguelo y el resto de la carpa estaba todo el mundo agolpado a la derecha, digamos, de la carpa y a la izquierda estaba totalmente vacío. De hecho, mis hijos, que yo fui con mi mujer y mis hijos, estaban allí jugando al pijamilla y corriendo y no hubo ningún impedimento, en ningún momento se chocaron con nadie porque, claro, estaba todo el mundo ubicado a la derecha de la carpa, ya que ahí colocaron las mesas de los cortadores con unas vallas y después, al fondo, pusieron, digamos, el escenario y la mesa de los brazos ocupando una gran parte que podía haber sido de gran utilidad para que hubiese allí personas viendo aquel evento si hubiese sido en otra ubicación. Yo, particularmente, creo que se podría haber ubicado bastante mejor la mesa de los cortadores en otra ubicación, en el centro de la carpa, por ejemplo, en círculo o en triángulo, al ser nueve cortadores. Y otra cosa también que yo, por ejemplo, pienso que faltó allí fue unos baños públicos, que no había ningún tipo de baño público en la zona, al igual que tampoco previeron que hubiese una zona con bares, restaurantes, una barra para poder comprar agua, sencillamente. No hace falta tampoco que pongan allí mil cosas, pero que por lo menos se pudiera comprar agua, que los críos o los adultos o las personas que tuvieran un baño donde hacer sus necesidades, como es lógico. El aparcamiento que tampoco había. Yo mismo tuve que dejar el coche, no sé si fue un kilómetro y pico de la ubicación del concurso. Así que esa es una de las cosas que yo creo que pueden haber mejorado bastante. Yo me imagino que la Sociedad Nacional, cuando busca una ubicación, piensa en el presupuesto y también debe de pensar en la organización del evento, que tenga lo necesario para que los cortadores, sus familiares y los espectadores que vamos a ver el concurso, como por ejemplo yo y muchos de los que estaban allí, que yo me encontré, puedan disfrutar del evento y verlo. Y mención especial, por supuesto, a la realización que pusieron en la pantalla que estaba allí. Los planos que eligieron para poner en su mayor parte del tiempo eran planos del público y cuando eran planos, por ejemplo, del plateado general, eran planos primer plano, como si yo me acerco mucho y claro, solo se ve, imagino que mi cara es el plato de jamón. No se ve quién ha hecho ese plato. No se ve quién lo ha hecho. No se ve quién ha hecho ese plateado general. En la rectitud pasaba lo mismo. A menos que conociese las manos del cortador o tuviese algún detalle, como había, por ejemplo, Juan Pérez y alguna pulsera, pues entonces ya sabes que es esa persona. Pero si tú no ves al cortador, no puedes saber quién está llevando esa rectitud. Además que fueron en momentos contados los que mostraban el trabajo de los cortadores. Normalmente mostraban al público, que no entiendo el por qué. Pero bueno, me gustaría que en los comentarios pusierais vuestra opinión y cómo se podía mejorar. Yo, por supuesto, se lo olvidé directamente al presidente de la Asociación Nacional y a los otros integrantes. He querido esperar una semanita para llamarlos personalmente. Ya se lo dije ayer al presidente. Y hago este vídeo, la verdad, que con el ánimo de que en los comentarios pongáis cómo hubiesen mejorado ustedes el evento. Sin más, muchísimas gracias por escucharme. Como ya sabéis, yo soy Francisco Ortiz. Esto es Selección Ibérica. Poned en los comentarios, por favor, cómo ustedes mejoraréis este evento. Y un abrazo a todos.